Hola a todos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Hoy me gustaría dedicar este vídeo para hablaros de los cinco principios del Reiki. Bien, todos ya conocemos la técnica de Reiki, en qué consiste, ¿verdad? Como una herramienta fabulosa para la transmisión de la energía universal y poder, de alguna forma, reequilibrarnos y sentirnos más plenos y felices con esta técnica de Reiki. Pero Reiki es mucho más. También podemos utilizar Reiki como una vía de desarrollo y de crecimiento personal. Hoy me gustaría hablaros sobre los cinco principios del Reiki que fueron establecidos por el maestro Mikau Tsui. Bien, cuando empezamos con Reiki, siempre nos quedamos un poquito hipnotizados con la técnica, ¿verdad? Y estamos siempre utilizando la técnica de poner las manos para transmitir la energía y así poder ayudarnos a nosotros mismos y a otras personas. Eso está muy bien, está fantástico. Pero si realmente queremos una sanación o una curación a otros niveles, necesitamos una base moral y ética. Y esto es lo que hoy en día, pues, muchos practicantes y muchas escuelas se está perdiendo. Y hoy me gustaría, pues, de recordaros un poquito la gran eficacia y el gran poder que tienen estos cinco principios si todos los días, justamente al levantarnos, lo aplicamos y lo recordamos. Bien, el primer principio de Reiki nos habla de no preocuparnos. Solo por hoy no me preocuparé. Si os dais cuenta, los cinco principios del Reiki comenzamos siempre por solo por hoy. Cuando decimos solo por hoy, de alguna forma estamos recordando de que el trabajo personal con uno mismo sucede en este momento. Cuando empezamos a dejar las cosas, las posponemos para más tarde. Habitualmente es una estrategia y es de nuestro ego para no hacerlo, ¿verdad? Entonces, solo en este momento, el momento que está sucediendo ahora, es cuando tienes la oportunidad más preciosa y más maravillosa de ayudarte y de mejorarte a ti mismo. Entonces, solo por hoy no te preocupes. Solo por hoy no me preocuparé. Preocuparse. Preocuparse significa que me estoy adelantando. Estoy corriendo a un suceso o algo que todavía no ha ocurrido. Entonces, eso genera ansiedad, genera estrés. Hay cambios fisiológicos. En el momento que estoy imaginando, que estoy pensando que mañana va a sucederme algo terrible o mi imaginación se dispara y empiezo a crear imágenes. Ya sabéis, una película. Cuando comienzo a darme cuenta de que eso es una historia que no tiene nada que ver con este momento y desde allí, desde esa imaginación, me doy cuenta y digo, va, es un pensamiento que me está llevando al futuro. Mi mente se está yendo al futuro y no está viviendo el momento presente. En ese momento, empiezo a darme cuenta de que estoy aquí, de que estoy sentado. Ahí donde estés, en ese momento, me siento. O si no estoy sentado, estoy de pie. Pero en ese momento, estoy recordando mi presencia. Lo que yo soy, lo que está aquí. ¿Y qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mi respiración. Siento mi respiración natural. Siento mi corazón. Siento la postura. Siento las sensaciones que están rodeándome en ese momento. El entorno, dónde estoy. Y simplemente, el sentirse, el ocuparse de la vida que está aquí y ahora. Cuando hago esto, hay un cambio de energía brutal. Comienzo a sentirme, comienzo a experimentar una expansión. Comienzo a notar mi energía. Cómo empiezo a vibrar en este instante. Y empieza a aparecer una sensación de paz. Esto sucede cada vez que me detengo a observarme. Entonces, sólo por hoy no me preocuparé. Sólo por hoy no me preocuparé. Sólo tengo este instante. Sólo tengo este momento. El futuro es imaginación. No existe. Yo estoy eligiendo cada momento si decido tener paz. Es decir, eso es igual a quedarme aquí. O volar hacia construcciones mentales que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Bien, el segundo principio de Reiki nos habla de no enfadarnos. No enfadarnos. Quiero que te lo plantees. Quiero que ahora mismo reflexiones. ¿Cuántas veces diariamente nos estamos enfadando? ¿Cuántas veces? El enfado es una energía destructiva. Acaba con todas nuestras reservas. Y nos acaba destrozando el día. Acabamos totalmente agotados. Cansados. Sin fuerzas para nada más. ¿Por qué? Porque estamos todo el día intentando de controlar a las personas. Y de controlar las situaciones. Y la vida es nuestra gran maestra. Y nos enseña cada día. De que no podemos tener todo bajo nuestro control. De que nuestros planes a veces no nos salen como nosotros queremos. Y esto es así. Cuando comenzamos a traer una palabra, para mí grandiosa, a ese momento, cuando surge el enfado. Y esa palabra es aceptación. Aceptación de lo que está sucediendo. No querer cambiar la situación. No querer cambiarla. Porque aunque tú lo quieras, o no lo quieras, la situación ocurrirá de la forma que tenga que ocurrir. Y nosotros no vamos a poder hacer nada contra eso. Así que, esa palabra grandiosa que acabo de mencionaros. Aceptación. Acepta lo que está sucediendo. Aceptalo y relájate. Relájate en eso que está apareciendo ahí, ante ti. Siempre, si aceptamos, es para bien. Es para mejor. Entonces, ¿cuántas veces sentimos que algunas personas son las causantes de nuestra rabia, de nuestro enfado? Y en ese momento, cuando sentimos eso, realmente, ¿qué ocurre? Estamos señalando al otro. Estamos señalando al otro de nuestra rabia. Cuando somos nosotros quienes estamos sintiendo esa rabia. Entonces, vuelve de nuevo a decirme que no puedo cambiar lo que hay fuera de mí. Las cosas no pueden cambiarse externamente. Yo solo tengo la opción de cambiarme a mí. Entonces, siempre, siempre que sucede algún momento en el cual se dispara mi rabia, se dispara, pierdo el control, es un momento perfecto para darme cuenta que esa situación o que esa persona simplemente me está ayudando a que una parte de mí se refleje en ella. Y pueda ver que eso que estoy sintiendo lo llevo yo dentro de mí. Y es un momento precioso para transformar esa energía en compasión, en paz, en alegría, en bienestar. Así que cada vez que surge el enfado, párate de nuevo, párate de nuevo, sólo por hoy, no me enfadaré. Las veces que haga falta, detente, aquietate y obsérvate de nuevo. Vamos a mirar esa energía de la rabia que sucede en nuestro interior y que nos lleva precipitadamente a actuar, a reaccionar. Y a veces cometiendo, pues eso, grandes errores con esta energía que no sabemos controlar. Así que a partir de ahora, cada vez que sientas rabia, que sientas enfado, detente. Comienza a respirar profundamente. Comienza a dar espacio, a trabajar esa rabia que está sucediendo, que está apareciendo en ti. Y vamos a ir poco a poco sintiendo cómo vamos a ir transformando esa energía. Esa energía maravillosa que es la rabia. El tercer principio es, sólo por hoy, sea agradecido. Y este principio es maravilloso. Porque a veces, sólo con estas afirmaciones que nos aplicamos y que nos decimos a nosotros mismos, estamos causando un gran impacto fisiológico y mental e emocional en nosotros, si realmente empiezo a agradecer, a dar gracias, por el simple hecho de estar aquí hoy, de estar ahí, donde tú estás, sentada, respirando, tu corazón latiendo, estando sana, sin ninguna enfermedad, sólo por ese momento que tienes ahora, ahí, tienes que dar gracias. Porque cuántas personas hoy no se han podido levantar bien. Cuántas personas hoy ya no se van a poder levantar más. Entonces, el dar gracias es algo tan potente que yo creo que tiene la gran capacidad de eliminar cualquier negatividad y cualquier toxina en nuestro cuerpo. Fijaros, a veces no es tanto la técnica de Reiki, de aplicar las manos y de... Al final, si tú mismo eres capaz de sentir y de ser agradecido y de aplicar estos principios, no necesitas tanto la técnica. Entonces, sólo por hoy sé agradecido. Voy a dar gracias por todo lo que tengo. Porque tengo dos piernas, porque tengo dos brazos, porque tengo una boca para saborear, porque tengo ojos para ver, oídos para escuchar, porque puedo respirar, porque tengo un plato de comida en mi mesa y por el simple hecho de vivir estoy agradecido, doy gracias. Y voy a tomar esa respiración profunda que viene con agradecimiento y en la exhalación devuelve ese agradecimiento al universo. El cuarto principio es sólo por hoy trabaja duro. Sólo por el trabaja duro es un principio que engloba a todos los demás. Porque aquí no solamente se estaba refiriendo el maestro Mikao Tsui a que debemos trabajar honestamente, intentar no ser estafadores, ¿verdad? hacer un trabajo que ayude, ayude al otro de alguna manera, ¿verdad? Y que no sea un trabajo que sólo esté pensado por el bien personal, que no sea un trabajo egoísta, ¿no? que si actuamos de alguna forma también en esa energía de la acción, del movernos, de desempeñar una función, una actividad y si es laboral en nuestro trabajo, en nuestro día a día, que lo hagamos de la mejor manera posible. Ya sabemos que todos cuando trabajamos pues hay una parte que es la parte económica. Estamos haciéndolo pues para ganar dinero y para poder pagar nuestras facturas, nuestros gastos, etcétera, etcétera. Pero si a eso, a esa actividad, a esa energía de la acción, de desempeñar un trabajo, le añadimos pues una actitud amorosa e intentamos de llevarla a cabo con alegría, todo se transforma y todo se hace para mejor. Las personas, nuestros compañeros, los clientes o las personas con las que trabajas a tu alrededor, todos, 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 van a favorecer tu trabajo porque ya sabemos que todo lo que uno tiene dentro lo irradia y eso se transmite al exterior y las personas que están a nuestro alrededor lo van a experimentar, lo van a sentir con nosotros y eso va a colaborar a que haya mayor fluidez en el trabajo. Entonces lo que os decía no solamente se refería a esto el maestro Mikao Tsui se refería al aplicar también el trabajo de observación porque esto es un trabajo duro es decir solo por hoy no me preocuparé vale pues solo por hoy no me preocuparé está bien lo puedo afirmar pero de repente me vienen preocupaciones me viene de repente una historia que tengo en mi cabeza en mi mente que me vuelve a llevar otra vez al futuro y vuelvo a preocuparme y vuelvo a estar estresado claro entonces ahí tenemos ese principio recuérdate solo por hoy trabaja duro es decir estate atento obsérvate no dejes que los pensamientos te arrastren te saquen del momento presente solo por hoy no te enfades claro perder los papeles es muy sencillo es muy fácil ¿verdad? lo difícil es mantenerte quieto y no reaccionar no es así y mantenerte en un estado armónico y relajado intentar transformar esa energía que aparece otra vez tenemos ahí un trabajo duro luego también ser agradecidos es muy fácil ser egoísta es muy fácil no agradecer ¿verdad? pero cuando agradecemos ya hemos dicho de que todo a nuestro alrededor cambia que todo mejora ¿cuántas veces eres agradecido? ¿cuántas veces ¿cuántas veces eres egoísta durante el día? y el quinto y último principio sea amable sea amable ¿cuántas veces eres amable durante el día? ¿cuántas veces somos amables? tenemos muchas oportunidades durante el día de aplicar este gran principio sea amable sea amoroso con la otra persona a veces tenemos mal día sí tenemos mal día pero de nuevo es un momento para trabajar duro con uno mismo con nuestra mente y empezar a ver ahí cómo surge esa reacción negativa ante alguien pues imagínate en la cola de supermercado que no te ha cedido pasar porque a lo mejor llevas menos productos o simplemente porque la cajera de supermercado pues ese día también tenía un mal día y no te ha tratado bien o no te ha dicho hola no te ha respondido a lo que tú le estabas diciendo en ese momento surge de nuevo en nosotros la falta de amabilidad ¿verdad? nace pues esa sensación desagradable ¿no? de pues te voy a devolver lo mismo que tú me estás dando ¿no? pues no en ese momento tenemos otra gran oportunidad de demostrar que la luz y que el amor siempre vencen a la oscuridad tenemos un momento maravilloso es decir voy a establecerme realmente en lo que soy no voy a permitir no voy a dejar que otra persona me haga sentir o que decida de cómo debo de responder yo voy a seguir respondiendo con amabilidad y voy en ese momento a contestarle a esa persona de forma amable y voy a seguir con un trato cordial y yo si no he recibido un hola pues yo digo hola amablemente y si no tengo respuesta por su parte no importa sigue tratándola con la amabilidad sigue tratando la situación y a la persona con amabilidad y verás como esa persona de alguna forma ha sentido ha percibido tu amabilidad ha percibido tu amistad tu generosidad en ese momento de cómo te has comportado a pesar de las circunstancias y a pesar de que ella te ha hablado mal eso se va a quedar grabado en esa persona y la próxima vez seguramente que aparezcas esa persona te dirá hola y si no pues no pasa nada no importa tenemos esa responsabilidad de crear un mundo mejor y todo empieza desde ti recuérdalo no está en cambiar las situaciones no está en cambiar a esa cajera de supermercado está en que te detengas y observes y empieces a mirar cuánto de ti puedes dar en ese momento si estás repartiendo flores o estás repartiendo suciedad obsérvate qué estoy dando qué estoy ofreciendo en cada situación y para cerrar no solamente ser amable no sólo soy amable con las personas puedo ser amable también respetando toda la creación respetando a sus criaturas vivas a los árboles a las plantas a la naturaleza a los animales y aquí me gustaría tener un momento para que reflexionaras no tratar de convencerte de mi postura de mi forma de pensar sino de que te mantuvieras un momento aquí reflexionando en este principio si cuando comes carne estás siendo amable con esa criatura que está en tu plato yo no estoy intentando de convencerte ni estoy queriendo cambiar tu dieta pero sólo te pido que reflexiones en ese momento estoy siendo amable realmente con la vida de ese animal si reflexionas puedes llegar muy lejos sólo decirte eso y aquí voy a acabar así que bueno te doy las gracias por haber estado ahí pendiente de de este vídeo y de escucharme dedicar este tiempo a tu a tu desarrollo y a tu crecimiento interior así que os mando un gran saludo para todos y bendiciones y y y y y y y y y